Tú sabes que por ti yo me muero Yo te quiero Te deseo Aquí conmigo Tú sabes que por ti he tenido que llorar Pa' no sufrir más Por la pérdida Mami, tú eres fantasía Yo por ti hablaba mentiras Cuando yo te lo hacía Eso a ti te gustaba pilar Mami, tú eres fantasía Yo por ti hablaba mentiras Cuando yo te lo hacía Eso a ti te gustaba pilar Mami, parece que todo lo que viví contigo fue un relato Tú sabes que por ti yo hasta daba asco La soledad que dejaste cuando te marchaste Y solo me dejaste destrozado en este mundo de dolor Creo que ya yo no aguanto más mi corazón Porque tú me lo destruiste en dos Mami, ya yo no siento nada por ti Mami, tú eres fantasía Yo por ti hablaba mentiras Cuando yo te lo hacía Eso a ti te gustaba pilar Mami, tú eres fantasía Yo por ti hablaba mentiras Cuando yo te lo hacía Eso a ti te gustaba pilar Mami, tú eres fantasía Yo por ti hablaba mentiras Cuando yo te lo hacía Eso a ti te gustaba pilar Mami, tú eres fantasía Yo por ti hablaba mentiras Cuando yo te lo hacía Eso a ti te gustaba pilar Mami, tú eres fantasía Yo por ti hablaba mentiras Yo por ti hablaba mentiras expanded Mi amart Qué traje Gracias.